por qué la gente grita en una de las tantas charlas que he dado por ahí uno de los presentes preguntó por qué la gente grita le respondí que esa pregunta ya me la habían hecho en varias oportunidades eso me hizo pensar y recapacitar sobre el tema haciéndome llegar a una conclusión personal siempre me llamó la atención el hecho de que la mayoría de las personas se comunican a través de gritos de hablar en voz alta y estridente una persona que grita no puede estar comunicando nada agradable simplemente está drenando sus limitaciones carencias y frustraciones hablar en voz alta y destemblada significa no estar en paz consigo mismo y una total falta de educación hacia el interlocutor pero por qué la gente grita hace siglos un maestro preguntó a sus discípulos lo siguiente por qué la gente se grita cuando está enojada porque perdemos la calma dijo uno pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado no es posible hablar en voz baja los jóvenes inexpertos dieron varias respuestas pero ninguna satisfacción al gran maestro al final le explico la respuesta correcta cuando dos personas están enojadas sus corazones se alejan mucho para cubrir esa distancia deben gritar para poder oírse el uno al otro entre más enojados estén más fuertes tendrán que gritar para poder oírse a través de esa gran distancia luego continuó cuando griten no digan palabras que los distancien más puesto que llegará el día en que no encontrarán el camino de regreso tener diferencias con las personas es normal lo que no es normal es la manera de solucionar las diferencias generalmente nos ponemos a discutir buscando imponer nuestro punto de vista y no encontramos la mejor manera de hacerlo que gritando y ofendiendo a los demás una persona que grita no tiene control sobre la situación es más ni siquiera tiene control sobre sí misma nadie quiere estar cerca de una persona gritona y estruendosa la rabia el ego la presunción se hacen notar la paz la sabiduría la humildad y el amor son silenciosos y pasan desapercibidos algún día nos daremos cuenta de que la falta de inteligencia emocional y el no saber controlar nuestras limitaciones primarias harán que lastimemos a las personas que nos aman y que amamos las alejamos poco a poco y lentamente de nuestros corazones en ese caso en especial es bueno recordar una expresión griega que dice el hombre necio grita y grita el hombre inteligente habla y habla pero el hombre sabio guarda silencio el dueño de una empresa gritó a su administrador porque en ese momento estaba nervioso el administrador llegó a su casa y le gritó a su esposa acusándola de gastar demasiado al verla con un vestido nuevo la esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato la empleada le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar el perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle porque le molestaba su presencia la señora fue al hospital a que le vacunara y le gritó al médico porque al curarla le hizo daño el médico llegó a su casa le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado la madre le acarició los cabellos y le dijo hijo mío mañana te haré tu comida favorita trabaja mucho estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño voy a cambiar las sábanas de tu cama por una piel limpia y perfumada para que descanses profundamente mañana te sentirás mejor luego lo bendijo salió de la habitación dejándolo descansar en ese momento se interrumpió el círculo de odio porque chocó con la paciencia el perdón y el amor